La vida me entregó todo lo que me quitó, prenda, chavo, carro, fam y detó Pasé de ser un empleado acercó, fumo mucho G-Cut pero no me dató La jungla me hizo una fiera feroz, tiembla mucho cuando suena el day de flor Rolly es presidente como Trump, quiere coger pong, montate en el Trump Presidente muerto, presidente muerto A nombre de Benjamín Franklin, duplico en trabajo, en la calle todo lo que invierto El plug de tu plug, tú eres como una 380, yo soy una club Voy de camino pa'l top, si cada tarde me di fuerza a tu movie le damos stop Dijeron que yo nunca iba a subir, gracias a todos por odiarme así Me dieron fuerza a seguir y luchar y meter y hasta en esto matar A mi gente se lo prometí, en esto no me rendí Yo soy el chief, yo soy el chief, estamos matando la league A mi gente se lo prometí, en esto no me rendí, yo soy el chief, yo soy el chief, estamos matando la league En la calle aprendí que lo que sube baja y lo que baja también puede subir En cuentas claras quiero resumir que cualquier pista puedo destruir Soy un terremoto, mi música en la cara, casa el boloto parece como si me pegue la loto Mi tiempo es hermoso, mueras en los haters y los envidiosos Presidente muerto, presidente muerto De aeropuerto a aeropuerto hacemos dinero, llenamos todos los conciertos Me busqué la funda sin jugar pelota, compré un maquinón, compré una cazota Escuchen idiotas, cierren la bocota o el traco, te va a borrar esa carota Dijeron que yo nunca iba a subir, gracias a todos por odiarme así Me dieron fuerza a seguir y luchar y meter y hasta en esto matar A mi gente se lo prometí, en esto no me rendí, yo soy el chief, yo soy el chief, estamos matando la league A mi gente se lo prometí, en esto no me rendí, yo soy el chief, yo soy el chief, estamos matando la league Yeah, léalo, dos cabrones no pueden con nosotros, el próximo nivel, chichi